Familiares y amigos dieron el último adiós a Jesús Ismael Rocha Ramírez, de 27 años, quien por una discusión con su pareja decidió suicidarse en su domicilio ubicado en la zona centro de frontera. Por seis años, Jesús formó parte de la Corporación de Bomberos de Monclova, donde sus compañeros se mostraron consternados por la noticia. El capitán Miguel Domínguez Guzmán señaló que Ismael dejó una carta de despedida, la cual analiza el Ministerio Público. El compañero Ismael Rocha es una persona que siempre sonreía, una persona muy alegre cuando cada cambio de turno nos tocaba. Es una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a la ciudadanía sin tener nada a cambio. Ha habido muchos rescates de él, muchos reportes que él atendió y siempre dio la vida para estar bien. Las personas sí son ángeles, son personas que son superhéroes aquí de la ciudadanía y sí tiene nombre Juan Ismael Rocha. La noticia nos tomó de sorpresa y ahora lo recordaremos como un gran elemento. Ismael Rocha Ramírez siempre arriesgó su vida para salvar a los demás y no entendemos por qué tomó esa decisión. Señalaron elementos de bomberos de Monclova, quienes lamentaron el fallecimiento de Jesús, quien el pasado domingo decidió suicidarse en su domicilio. Muy impactante, realmente no lo creamos, lo que estamos viendo, lo que pasó, la noticia a todos nos agarró de sorpresa, porque nunca pensábamos que llegaría hasta eso. Solo Dios sabe qué es lo que pasó en su mente, pero sí un gran compañero que perdimos. ¿Cómo lo van a recordar ustedes? Como era, alegre, alegre, siempre disponible, están hasta disponibles los horarios que nos teníamos accionados y demás. A veces se quedaba más de su tiempo laborando, siempre decía que él le gustaría participar en los eventos que teníamos. Persona, pues sí, de noble corazón. Así lo vamos a recordar, como era, era muy alegre. ¿No lo notaron triste o pensativo en los últimos días que hubiera que bomberos? Pues sí, era muy pensativo, se reservaban mucho sus problemas familiares. Nosotros nos damos cuenta, ocasionalmente, cuando él recibía llamadas de su familia o de un ser querido de él, notábamos que a veces tenía problemas, pero nunca se abría con nosotros en decirnos qué tipo de problemas había. ¿Era un problema con su pareja? Posiblemente es lo que todos pensamos, pero bueno, son decisiones que no están fuera. Al parecer dejaron ahí, dejó unas cartas y ya hasta el mencío público está viendo eso. ¿Dejó cartas para despedir? Desperdí, sí, desperdí. De su familia y su padre que tiene un niño, una niña que es pequeña. La noticia nos tomó de sorpresa y ahora la Corporación de Bomberos ya no será lo mismo. Indicó Manuel Villarreal, elemento de bomberos de Monclova. Y sí nos consternó, porque pues no, nadie se espera ese tipo de sucesos. Tienen muchas cosas a la mente de uno preguntando el por qué o qué sucedió y pues sí, lo tomamos totalmente de sorpresa. Una sorpresa fea que nadie quiere recibir, ¿verdad? ¿Cómo era él aquí con usted? Era el compañero que siempre andaba pues haciendo ideas, corriéndose las ideas, tratando, proponiendo. Buen compañero, se preocupaba a veces por los demás, bromista como todos. Porque pues yo creo que pasar 24 horas encerrado, se pone un lazo ya más de compañero como hermano. Sabíamos cómo dormía, cómo ronjaba, conocíamos muchas cosas de él. Entonces era muy buen compañero, como así era a veces pensativo, pensaba las cosas antes de hacerlas. ¿Tenía problemas familiares? Mira, que nosotros conozcamos los problemas cotidianos que a veces puede tener. Me enojé, esto, pero de ahí para allá nunca supimos de algún problema así, en específico, en grande, ¿verdad? Nunca supimos de algún problema familiar así que nos dice, ay, que ahora está pasando por esta situación. Pero los problemas pues los tenemos todos, cotidianos. Ahora va a estar un poco más difícil, que es alguien que vivía, convivíamos y estaba aquí con nosotros siempre. Pues sí se va a sentir, se va a sentir su ausencia mucho, porque cualquiera de nosotros tiene un toque especial que le da a la compañía. Ya nos tenemos identificados, sabemos que él es así, que él es así, pero ahora él no va a estar, ¿verdad? Para Zocolomón Clova, Edelin de la Cruz.